¡Hola cuerpos serranos! Os voy a hacer un vídeo súper súper rapidito Me preguntáis mucho por mi cabello Y ahora que estoy en plena acción Reparadora, se me ha ocurrido Hablaros de los aceites que utilizo para Hidratar al máximo mi cabello De hecho, no me voy a quitar Ni el moño, ni lo que llevo puesto Ni voy a aparecer con el pelo así como Que súper guay, porque ya lo habéis Visto en un montón de vídeos, y muy importante Si todavía no eres un cuerpo serrano No sé a qué estás esperando, suscríbete Ahora mismo por aquí abajo, me voy a La habitación, y así os puedo enseñar Todos los aceites que yo utilizo Venid, venid conmigo Ya estamos aquí, me habéis preguntado un montón De vosotras por el aceite de coco Que yo suelo utilizar, el que yo tengo Es de la marca Naturgreen Que conozcáis este aceite, sé que me vais A decir que el extra virgen Es mejor, o cualquier cosa de estas Yo tenía muchas ganas de probar el aceite De coco, y en la primera arboristería que Lo vi, lo compré No fue barato, son 400 gramos Creo que me costó alrededor de los 13-14 euros Este aceite, aparte de utilizarlo Muy de vez en cuando para comer Lo estoy utilizando últimamente para un montón De cosas, entre otras Como enjuague bucal, pero sobre todo Para el pelo Antes de irme a la ducha Lo reparto de medios a puntas Y noto que el pelo se queda Súper hidratado, muy bonito No se queda nada, nada graso No se si llega a nutrir, pero se que lo hidrata A tope, porque el tacto Que deja después es muy bueno Así que noto que necesita un extra hidratación Aun cuando el pelo está Húmedo, o incluso cuando está seco Los aceites para el pelo en su mayoría Yo los utilizo pre-lagado Hay algunos que son más específicos Y si que los utilizo para después de haberme lavado el cabello De hecho mi cabello es súper Súper, súper, súper seco Necesita una hidratación extra Continua, y la verdad es que Eso me lo están solventando últimamente los aceites Este por ejemplo es el que llevo Ahora mismo, es de una marca Orgánica que se llama Lani Es apta para veganos Natural, cruelty free En realidad este aceite es una Mezcla de aceites, tiene también aceite De coco, tiene aceite de nuez, de macadamia Tiene también camellia Y no se cuantas cosas más Me lo enviaron desde la boutique de Prinet Me hizo mucha ilusión, porque además de que son súper Cookies con sus pedidos, acabaron de traer Esta marca recientemente desde Inglaterra Me gusta mucho más que el aceite De coco que tengo de Naturgreen Deja el pelo hiper extra Hidratado, cuando me la aliso Se ve el pelo súper suave, es que Se ve que está súper, súper bonito El cabello, pero incluso si lo llevo con Mis rizos y con mis ondas, también Se ve muy hidratado, y vuelvo a decir A mí siempre me hace falta un extra de hidratación Posterior, otra de las cosas Pre que hago es aplicarme Yalucic, ahora mismo Lo llevo justo encima del aceite De Lani, es ácido Yalurónico puro, lo creo Hace ya muchos años un profesor De la Universidad de Valencia de Enfermería Tuvimos la oportunidad de conocerlo Y de conocer este producto gracias al Cosmetic Trip 4, esto es una Pasada, yo lo utilizo cada noche En el rostro, pero tiene un montón De beneficios, el ácido Yalurónico es la molécula más hidratante Que se ha conocido nunca, desde que El profesor dijo que no solo servía Para cicatrizaciones Arrugas, hidratación Sino que también servía para incluso El cabello, bueno pues yo lo ando probando Y la verdad es que me gusta mucho, desde el momento De aplicarlo en el pelo Estás notando como se van deshaciendo Los nudos, yo que tengo un montón Y como se va quedando sedoso El cabello, tiene una historia super Bonita que os voy a dejar aquí Abajo porque ya hice un post super Completo en el blog, así podéis saber Todos los usos que tiene este Producto, orgullo español, otro de los Productos pre lavado Y de esto ya os hice un vídeo como Hace la tira de años, es el aceite De oliva, siento presentaroslo así Este botecito tan mono que parece De gasolineras de la tienda casa También diría que me funciona mucho mejor que el de coco Que me resulta más hidratante En Andalucía tenemos, gracias a Dios, un aceite Muy poderoso, os voy a dejar Un vídeo por aquí, madre mía Que antiguo es, y así podéis Ver el método de aplicación Aunque todos los aceites se aplican de igual Manera antes de lavarte El pelo, uno sin duda de mis favoritos Es esto Y lo tenemos casi todos en la cocina Ahora voy a pasar a los post lavado Yo justo cuando salgo de la ducha Lo primero que hago es cepillarme el pelo Es la única vez en que me lo cepillo Y después me echo por las puntitas Incluso llegando un poco a los medios Para darle ese aporte extra De hidratación Un poquito de aceite Os voy a enseñar mis favoritos, lo he enseñado Un montón de veces, de verdad, ya no sé Cuántas veces os enseño este aceite Os voy a dejar alguna sugerencia de otro vídeo Por ahí Pro Naturals El Moroccan Argan Oil Es el tratamiento de reparación Tiene un goterito Es un aceite Super, hiper, mega Extra Denso La sensación que deja en el cabello es de buen olor Nada graso Cero graso Incluso las manos no se quedan grasas Igual muchas ya sabéis Que a mí me gusta echar unas gotitas Incluso antes de peinarme De alisarme el pelo Porque con un poquito de calor Incluso que parece que se activa más También he llegado a meter algunas gotitas En los tintes Tiene mil usos Es mi aceite favorito Creo que es el segundo o tercer botella Que gasto Es caro Pero merece un montón la pena Yo creo que estoy utilizando Muy de vez en cuando Desde hace algún tiempo También por el Cosmetic Trip 4 Es el Esencia Absoluta De Shu Emura Que probablemente muchas conozcáis Shu Emura es una marca de maquillaje en Japón Pero también tiene productos para el cabello De hecho solo tienen los productos de cabello en España Esta fue la edición limitada de Mesón Kitsune Es un aceite de camelia También es bastante caro Pero huele genial Y deja un tacto súper sedoso Y lo que me gusta de este aceite Yo tengo mucho volumen Entonces no lo suelo utilizar mucho Pero cuando tengo el pelo un poco más lacio Lo que me gusta es que aporta un montón de volumen al cabello Se queda como que mucho más suelto Así que este lo aplico igual que el de Pro Natural Un poquito así en las puntitas y en los medios Y lo que no sé si vosotras utilizáis este tipo de aceites Con el cabello húmedo o con el cabello seco Y cómo os funciona más A ver si podéis decírmelo Yo siempre lo utilizo con el cabello húmedo Porque en el momento que siento que se seca el cabello Como que parece que no lo va a chupar igual Y uno que todavía no he probado Pero lo tengo ya por aquí Es también de Suemura Que es el mismo aceite pero en crema Por si os interesa Pues que sepáis que el aceite también existe en crema Y nada más chicas Yo voy a seguir dejando esto por aquí Lo suelo dejar alrededor de una horita Después me voy a lavar el cabello como de costumbre Voy a aplicar una buena mascarilla Y terminaré ahí pues hidratando las puntas Con mi aceite favorito que es el de Pro Natural Es época de verano, el cabello se seca un montón Si vais a la playa o no, deberíais protegerlo Yo de hecho me he teñido recientemente No sé si veis por aquí algún desastrillo Estoy intentando solucionarlo Y a la vez estoy grabándoos un vídeo Últimamente tengo el pelo especialmente seco Espero que os haya servido de ayuda este vídeo Al menos para conocer qué es lo que utilizo yo Y por qué se me queda ese melenón a mí tan bonito Quiero decir que yo estoy muy orgullosa de mi pelo Y de los cuidados que le hago Un beso enorme Se os quiere mucho, mucho, mucho Y como siempre que llevéis los labios de rojo Incluso en casa ¡Chao! He pasado muchos años trabajando en las noticias Tú a mi edad y cómo lo llevabas